Si preguntamos a un grupo de personas o pedimos que mencionen órganos vitales, probablemente el primero sería el corazón. Claro, es natural, porque las emociones más intensas se perciben en o cerca del pecho. Pero también ocurre que el corazón es el principal órgano de nuestro sistema cardiovascular y tenemos que reconocer que en Puerto Rico las enfermedades cardiovasculares o las cardiopatías constituyen la segunda causa de muerte en la isla luego del cáncer. Por eso, en esta transmisión de la revista Medicina y Salud Pública, aprovechamos la celebración del XXVI Congreso de Cardiología organizado por la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología para hablar de ti, de tu corazón y de tu salud. En Puerto Rico hay excelentes profesionales de la salud. Por ejemplo, la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología se fundó en el 1950 y actualmente reúne a unos 325 cardiólogos que ejercen en Puerto Rico. Esos son excelentes noticias. Sin embargo, la responsabilidad primaria sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro corazón, recae precisamente sobre cada uno de nosotros. De manera que vamos a compartir información vital precisamente para que podamos estar atentos a síntomas y conozcamos cómo atenderlos. Durante los próximos minutos estaremos conversando con varios cardiólogos, pero iniciamos esta conversación con el doctor Héctor Martínez González, cardiólogo intervencional. Saludos y bienvenido, antes que todo. Gracias, Grenda, por la oportunidad que se me da de estar aquí y bien contento de formar parte del Congreso de Cardiología del Capítulo de Puerto Rico. Pues permítame presentar un poco de información sobre el doctor Martínez, además de cardiólogo intervencional, es director del Departamento de Cardiología del Mayagüez Medical Center. Eso es así, allí con mucha honra hacemos lo mejor, ¿verdad?, por la salud de nuestros pacientes del área oeste. Y también entonces es gobernador entrante o gobernador electo del Colegio Americano de Cardiología. Eso es así, es otro capítulo que tenemos en Puerto Rico donde llevamos todo lo que necesitamos los cardiólogos para poder hacer que nuestras prácticas pues lleven hacia adelante, pero es una voz local en términos de Puerto Rico, pero pertenecemos a un grupo mayor que es el Colegio Americano de Cardiología, donde allí básicamente entramos al Congreso de los Estados Unidos y forjamos que es lo que necesitan nuestros pacientes, necesitan nuestras prácticas y nuestros hospitales para llevar la cardiología hacia la mayor tecnología y llevarle a estos pacientes lo que necesitan. Qué bien. También entonces ha estado muy activo en el desarrollo del programa de temas y de actividades de este Congreso. Seguro que sí. Honrosamente, ¿verdad?, pues pertenezco al Comité Científico donde el doctor Jorge González es el presidente y pues hemos hecho diferentes temas durante este Congreso de desfibración atrial, pacientes con infarto, problemas valvulares, como lo que se le conoce como la estenosis aórtica, problemas de marcapaso y qué diferentes condiciones puede necesitar el paciente, tiene el paciente para nosotros mejor tratarla en el 2019, porque pues la medicina es cambiante. Exacto. Y eso es importante, como estábamos hablando ahorita, Grenda, que hoy día los tratamientos son muy distintos a los que teníamos hace aproximadamente 10 años atrás. De hecho, usted me lo planteó en unos términos que son muy simples y fáciles de entender. Si muchas personas entienden que cada 2 o 3 años deben cambiar su teléfono móvil, el celular, pues quizás la tecnología asociada a los tratamientos médicos, especialmente para condiciones cardiovasculares, pues van cambiando quizás a esa misma velocidad. Claro que sí. Y ese tema es importante porque es importante que sepan que no quiero que cambien el médico cada 3 o 4 años. No, no es el médico, ¿no? Es que hay entonces variaciones en los tratamientos y hay que actualizar información. Es importante que el médico se mantenga al día, en términos de up-to-date information, ¿verdad?, de todo lo que está cambiando y por eso es que hacemos estos congresos. Y tenemos tantos médicos generalistas, médicos internistas, médicos especialistas que vienen aquí para continuar certificándose en términos de qué es lo último que tenemos. Pero sí, la medicina es cambiante, los dispositivos son cambiantes y lo que hacemos es cambiante. ¿Y por qué es cambiante? Porque la medicina es dinámica. No verdaderamente deberíamos quedarnos haciendo lo que hacíamos antes porque hoy día tenemos las facilidades, hoy día tenemos los hospitales que están más al día y las administraciones que nos ayudan a darle tecnología al paciente y poder mejorar su acceso a la salud, que es lo que verdaderamente queremos. Por ejemplo, doctor Martínez, si fuéramos a hablar de estos dispositivos que nos asisten en caso de un infarto, o yo prefiero verlos de esta manera, dispositivos que permiten que el corazón siga latiendo al ritmo adecuado, en general la población ha escuchado del marcapaso, del desfibrilador y como que nos hemos quedado ahí. Pero supongo que hay más opciones, muchas más. Oh, definitiva, definitivamente. Y hoy día lo que se le conoce, la gente le conoce como las mallas en el corazón o las mallitas, las famosas mallas, ¿verdad? Este, que es una endoprostesis coronaria, que es el término en español, en inglés se le conoce como stents. Este, básicamente es la herramienta principal para nosotros poder frenar el procedimiento, el proceso de un infarto del corazón. Y déjame explicarte un poquito más sobre eso porque es que hay mucha confusión sobre que es un infarto del corazón, ¿verdad? Y porque muchos pacientes míos me dicen, pero doctor, ¿pero qué es un infarto? ¿Qué es eso que usted me está diciendo que me está pasando? Pues primero hay que reconocer los síntomas, los síntomas, pues el más común es el famoso dolor en el pecho, ¿verdad? Pero no necesariamente por tener ese síntoma es que estoy teniendo un infarto. Oh, puedo estar teniendo un infarto sin presentar o manifestar dolor en el pecho. Eso es así. Puedes tener infartos muy terribles sin tener absolutamente nada, pero es importante reconocer primero qué pacientes son los que están más a riesgo. ¿Cuáles son esos? Pues los fumadores, diabéticos, alta presión, pacientes que han tenido problemas en el pasado, familiares que hayan tenido enfermedad del corazón porque puede ser hasta cierto grado genético. Una vez el paciente reconozca que tiene alguno de estos síntomas, como dolor en el pecho, fatiga, falta de aire, sudoración es muy profusa, dolor en la quijada, dolor en la espalda, una incomodidad en el estómago, que mucha gente me refiere, es que yo tengo como gastritis y a veces se confunde con eso, pues necesita ver a un cardiólogo para ver si verdaderamente es secundario a estos síntomas de lo que puede ser un infarto o tener arterias del corazón tapadas, que es lo que la gente le conoce como un infarto. Pero en realidad lo que ocurre, sabemos que el mecanismo ocurre en los últimos 30 años, lo hemos podido diferenciar más, y es que el colesterol dentro de nuestras arterias del corazón van tapando las arterias y de la misma forma no llega oxígeno, suficiente sangre a un área del músculo. Y ahí es donde se empieza a tener el famoso dolor de pecho. Es cuando se tapa completamente la arteria, que puede provocar entonces un infarto, que significa que se muere esa área del corazón y se pone más débil. Y ahí es donde entro yo. Ajá, el cardiólogo intervencional. Ahí intervienen. Donde entra la endoprótesis coronaria, el famoso stent, donde entonces hacemos un procedimiento bien rápido, que en el caso mío, pues yo soy especialista haciendo acceso a través del brazo, y unos dispositivos que yo utilizo para destapar esa arteria y poner ese stent, para entonces restablecer el flujo y que no se muera el corazón. Es decir que esa malla no necesariamente va cercana al corazón. Sí, va cercana, va justo encima del corazón. Las arterias que fluyen, que le dan sangre al corazón, se le conocen coronarias, porque ellas coronan, están encima del músculo del corazón. Y lo bueno es que hoy día estas mallas, estos stents, son bien seguros. Y en el pasado, ¿verdad? Habían tenido una mala reputación, específicamente en el año 2007, donde se presentó una data donde lamentablemente había una falla con unos dispositivos, pero ya todo esto se ha corregido. Y es hasta cierto grado de que la probabilidad de que estas mallas se tapen es menos del 0.5%. Una vez se colocan, ¿habría que cambiarla cada cierto tiempo? No, no, no. Esa es otra pregunta que me hace mucho en la oficina. Una vez la malla está ahí, ella se cura, y esa palabra, la palabra que utilizamos con nuestros estudiantes es endotelaliza, se forma parte de la arteria y por ende el paciente no va a sentir nada. Es como si el cuerpo la absorbiera, la cogiera. Es como si fuera algo así. Eres parte ahora del corazón. Exactamente. Pero hoy día, la forma que el cuerpo asimila esa malla es mucho más segura que lo que era en el pasado. Y eso es importante que el paciente lo entienda. Al igual que hay uso de medicamentos que se utilizan después de un infarto, que son la famosa aspirina, y hay otros medicamentos también, aditamentos que se utilizan, y son mucho más efectivos hoy día en el 2019 a como era en el pasado. Este entonces es ahora el dispositivo más común, o el más confiable, el más seguro. Pues te puedo decir que es el dispositivo más importante para utilizarse dentro de frenar lo que se le conoce como un infarto agudo al miocardio, que es cuando el paciente llega a la sala de emergencia con dolor de pecho, le hace un electrocardiograma, se nota que hay evidencia de un infarto agudo, y ahí es en donde entonces me llaman a mí. Nosotros activamos los protocolos que tenemos en el hospital para que rápidamente ese paciente llegue al laboratorio de cateterismo, que es una especie de sala de operaciones que yo utilizo. Todos estos protocolos se hacen para que al paciente se le pueda abrir esa arteria y se recupere ese infarto en menos de 90 minutos. Eso es lo que dicen las guías y nosotros nos tenemos que dejar llevar sobre eso, y en menos de 90 minutos ya yo lo tengo en mi mesa y con la arteria abierta, porque mientras más rápido le podemos abrir la arteria al paciente con estos dispositivos, más rápido el paciente se recupera. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos tres dispositivos, las tres grandes compañías que producen estos dispositivos que es Boston Scientific, Medtronic y Abbott. Así que las tres compañías están aquí en Puerto Rico, le dan servicio a todos los hospitales y los tres dispositivos son excelentes, así que no importa cuál le ponga al paciente, porque el paciente me dice, ah, pero me pusieron, doctor, me pusieron el que tiene medicamento. Pues sepan de que hoy día, yo te diría que por lo menos en mi hospital, más del 99% de los pacientes se le pone el dispositivo que es medicado. Medicado significa que tiene un medicamento que ayuda a que no se tape y a que el paciente la asimile mejor. Tengo algunas preguntas adicionales sobre qué tipo de dispositivos y cómo inciden ahí factor edad y género, pero menciono el tiempo. Sí, eso es lo más importante. Lo que me lleva a pensar ante la sospecha de que se está sufriendo un infarto, el pensamiento inicial es déjame procurar la institución hospitalaria o la sala de urgencia más cercana. ¿Estamos en lo correcto en hacerlo así o deberíamos realmente considerar una institución con un departamento de cardiología donde puedan entonces hacer este procedimiento? Pues a mí me encantaría que fuera la segunda que dijiste, me encantaría, pero lamentablemente pues en Puerto Rico pues no todos los hospitales tienen para hacer este procedimiento, tiene que tener para hacer angioplastía, que así es como es que se le conoce el procedimiento. Cuando el paciente está a la deriva y no sabe qué hacer, pues obviamente tiene que buscar los primeros auxilios en donde más cerca los tenga. Idealmente debería haber un hospital grande que tenga esto disponible para poderse hacer lo más rápido posible y abrirle la arteria. Eso sería ideal. Eso sería ideal. Por supuesto. Volviendo entonces a los dispositivos, menciono, cuando dijo aquí hay que pensar en las personas que están a mayor riesgo y menciono estilo de vida, no menciono edad ni género. ¿Cuán importante o determinante es esto? Por ejemplo, también al decidir qué tipo de dispositivo se va a utilizar. Es súper importante porque yo he tenido pacientes desde 21 años de edad con infarto y he tenido el más viejito, 97 años, todavía está viva, está conmigo, doña María. Le mandamos saludos. Qué bien. Está viva, está muy bien. Así que no importa en realidad la edad, hoy día hemos visto pacientes mucho más jóvenes con infarto. No sabemos por qué, porque a pesar de que los jóvenes han dejado de fumar, entendemos que los estilos de vida tienden a ser más laxos. La gente deja de hacer menos ejercicios. Actividad física. Actividad física. Entendemos que quizás eso tiene algo que ver. Pero el uso de medicamentos ayuda hasta cierto grado que los pacientes tengan menos infarto en esta época del 2019. Y todavía el género es algo determinante porque hasta hace poco escuchábamos estadísticas sobre, por ejemplo, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en hombre y mujer. Sí. Y que el síntoma en la mujer es un tanto distinto. El síntoma en la mujer es muy distinto. Por lo menos en la mitad de las mujeres. Lo único que me dicen, doctor, es que yo lo que tengo es como una fatiga, me falta el aire, o yo lo que tengo es como una pesadez en el estómago, o yo lo que tengo es como que algo en la quijada. Ya si ninguna mujer te dice los síntomas clásicos del hombre, de un apretón de pecho, porque no necesariamente es una punzada, es como un apretón. Los pacientes me lo refieren que es como si lo pusieran como una piedra o le estuvieran apretando el pecho. Es un apretón más que todo. Es muy distinto en la mujer, por eso es que necesitamos que estén bien pendientes y que se sienten mal. Pues que con mucho gusto vayan al hospital más cercano, idealmente que tenga todas las facilidades de cardiología. Entonces, ¿está o no la mujer más a riesgo? O quizás en menos riesgo. ¿O eso va a depender más que del género, de su estilo de vida? Yo diría que depende más del estilo de vida, pero también depende de cuán rápido pues llegue al hospital. Y las mujeres como todo no han sido tan estudiadas. En los estudios de cardiología no hay tanta representación. Por lo tanto, nosotros nos hemos enfocado en la... Pero eso va a cambiar en la medida que la mujer es mayoría en población. Por supuesto, yo espero y estoy muy a favor de eso. Nosotros, este año, en uno de los programas de entrenamiento aquí en Puerto Rico, todas las que se escogieron para ser cardiólogas fueron mujeres. Así que nosotros estamos bien contentos sobre eso. Debería haber mucho más acceso. Y estamos trabajando para que eso lo sea. Por último, doctor, cuando uno está enfermo o tiene un ser amado enfermo, quiere procurarle la mejor atención, el mejor servicio. Y quizás con más frecuencia de la que deberíamos, pues pensamos en, debo buscar un hospital o un médico en Estados Unidos. En caso de, en términos de la cardiología, no estamos escasos. Qué bueno que lo trae Crenda y nada en contra, ¿verdad? No, no, no. Pero es importante saber con lo que contamos aquí en este 100 por 35. Este país cuenta con un talento fabuloso. Nosotros aquí tenemos la dicha de tener médicos tan importantes como el doctor García Rinaldi, que fue el que trajo la cirugía cardiovascular a Puerto Rico. Y médicos ahora como el doctor Jorge González, que es el líder aquí del comité científico. Y muchos médicos más a través de todo Puerto Rico. El doctor Juan Carlos Sotomonte, líder en el centro cardiovascular. Y hay diferentes líderes en Puerto Rico que nos hemos enfocado en tratar de traer a Puerto Rico la mejor tecnología y lo mejor en términos de los procedimientos. Cualquier cosa que un paciente se vaya a hacer en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, nosotros se la podemos hacer. Aquí se la podemos hacer. Nosotros estamos bien orgullosos de estos médicos. Yo sé que a veces se pierde un poquito la esperanza en Puerto Rico, pero sepan que nosotros aquí contamos con lo mejor. Y hacemos el máximo porque los pacientes estén bien atendidos. Y nos dejamos llevar por diferentes protocolos y guías, como la American College of Cardiology, que nos apoya mucho a nosotros. Así que sepan que los pacientes aquí en Puerto Rico y nosotros todos los ciudadanos estamos bien protegidos y que los hospitales estamos haciendo el máximo porque tengan el mejor servicio. Yo nunca he puesto en duda el compromiso, la capacitación y el compromiso de los médicos aquí en Puerto Rico. Así que muchas gracias, doctor Héctor Martínez González, director de cardiología del Mayagüez Medical Center. Hacemos una breve pausa, pero enseguida continuamos desde el Congreso de Cardiología, convocado por la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, hablando de tu corazón y de tu salud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos hablando del año 85, 86, 87. Es reciente, bastante reciente. Entonces, digamos que se normalizó, se amplió la posibilidad. Sí. De quien requiriera la cirugía cardiovascular la pudiera recibir. Lo que pasó es que se hizo obvio que las facilidades que teníamos no eran suficientes, los recursos que teníamos no eran suficientes y de ahí viene que el doctor Defendini, hablando con el gobernador Hernández Colón, saliera la idea de gestar el centro cardiovascular y que yo creo que fue importantísimo. Yo recibí ofertas de venirme a Puerto Rico y me puse a analizar la cantidad de puertorriqueños que yo operaba y mi tierra me llamó. Es así. El mensaje fue muy fuerte y el hospital Pavia, pues, construyó unas facilidades espectaculares, tal como yo las quería. Sí. Sí. Porque tenemos que estar seguros, yo creo que se habló un poquito ahorita con el doctor Martínez, solo no podemos tener un sistema en Cleveland y otro en Puerto Rico. Tenemos que tener el mismo. Correcto. A nosotros nos miden con la misma vara. O sea que los resultados de mortalidad de nosotros tienen que ser iguales a las de ellos. Así es que ellos nos construyeron unas salas de operaciones con todas las facilidades, unidades de intensivo y allí yo estuve 10 años. Muy bien. Y hace cuánto está en el Mayagüez Medical Center? En el año 2001 me tiraron un challenge. Ajá. Que en Mayagüez… Hace 18 aproximadamente. El hospital se había deteriorado y a consecuencia de los cambios de las reformas, el grupo que estaba en Ponce, en el hospital de distrito, hacían la cirugía cardíaca. El hospital San Lucas compra el hospital de distrito y ellos tienen un programa cardioescolar y le dicen a esta gente que tienen que irse a otro lado, pues se fueron a Mayagüez. Y entonces me invitaron a que yo fuera. Yo cuando fui, pues… Habían 18 pacientes en el hospital, 4 carros en el parking y no había nadie en el lobby. Ajá. Así te digo de cuán deteriorado estaba aquello. Ajá. Y poco a poco se fue trabajando. En ese momento yo dije, este es el sitio idóneo para uno poder diseñar lo que uno quiere y hacerlo extensivo a nuestros clientes. Empezarlo… Bueno, prácticamente de nada, casi desde cero. Pues mira, nosotros hicimos nuestra primera operación 14 días más tarde. Caramba. Este… Y yo… Yo tenía casi… No existía intensivo. Así que poníamos los pacientes en el área de recuperación. Yo tenía algunos pacientes todavía acá en Pavia, desde que tenía que volar de noche para venir a ver los pacientes míos. Y eventualmente, pues empezamos por ahí. Tuvimos un apoyo muy lindo de parte de la ciudadanía, de parte del alcalde de Mayagüez. Y fue una historia de éxito. Y en mi opinión, tenemos un hospital de primerísimo orden, con todas las especialidades. Y estamos muy avanzados y ha sido porque ha habido un insumo, un grupo grande de médicos jóvenes que han venido y que nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Claro. Eso es bien, bien importante. Yo considero, por ejemplo, si la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología reúne a unos 325 cardiólogos que practican en Puerto Rico, me parece que ese es un buen número. Y que esta especialidad está muy bien representada. Yo pienso que sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿cómo medir el éxito de los programas? ¿Verdad? Es maravilloso que haya más y mejores servicios. Y que haya este número de profesionales, que actividades como esta de este Congreso se celebre, se mantienen actualizándose en información. Pero, ¿todavía las enfermedades cardiovasculares causan o son la causa, segunda causa de muerte en Puerto Rico? Yo pienso que hay una métrica que es fácil de medir. Uno, la mortalidad, como ya te dije, se mide en términos de Estados Unidos. Segundo, en un momento la mayoría de la gente tenía que irse a operar en Estados Unidos. Sí. Ahora no va nadie. Nosotros los operamos aquí. Ajá. Muy bien. Estamos fundiendo un servicio muy bueno. Yo siempre digo que nosotros tenemos que realizar que nuestros estudiantes tienen la posibilidad y la probabilidad de ir a entrenarse donde ellos quieran. Nosotros somos ciudadanos americanos. Sí. Yo quiero ir a Harvard. Yo estudio bien fuerte y voy a Harvard. Yo fui a Baylor. Yo trabajé bien fuerte. Me hice cirujano allí y dejé un legado bien importante para los otros que vinieran. Eso es maravilloso. Eso hay que celebrarlo. Eso es bien bueno. Eso es muy bueno. Doctor, hay una pregunta del público. Yo siempre entiendo que es un poco difícil responder inquietudes de las personas si no las ve, si no conoce algunas particularidades, pero me parece que está bien formulada esta pregunta de Bonifacio Mora López. ¿Qué me puede decir de la insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama izquierda? Ok. El bloqueo de rama izquierda es bastante frecuente. Si no hay envolvimiento de las otras ramas, eso es el sistema eléctrico del corazón, que se genera en el nódulo sinoatrial, camina hacia el nódulo atrioventricular y de ahí hay dos asas nerviosas, una que va al ventrículo izquierdo y una que va al ventrículo derecho. Si la ha tenido mucho tiempo y no hay envolvimiento de la asa del lado derecho, las cosas están bien. Ok. Si hay algún tipo de enfermedad, el paciente cae en lo que tú podrías llamar insuficiencia cardíaca, que desafortunadamente es un término demasiado desamplio. Como un término sombrilla. Un término sombrilla porque insuficiencia cardíaca podría ser alguien que tiene un ventrículo muy malo y su corazón no está trabajando bien. Podría ser un paciente que necesita un marcapaso. Podría ser un paciente que tiene una enfermedad valvular. O sea que si la persona, Bonifacio, nos está hablando de la cuestión eléctrica, quiere decir que hay problemas con el sistema eléctrico, pero hoy día tenemos marcapasos de todas clases. Ayer se implantó en Puerto Rico por primera vez un dispositivo que es como del tamaño... Como la mitad de su dedo meñique. De mi dedito meñique. Chiquitito. Y es una tecnología pero sumamente innovadora y ya la tenemos en Puerto Rico. Así que yo me acuerdo de... Para atender insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca debido a problemas eléctricos. Eso no tiene nada que ver con enfermedades valvulares y enfermedades coronarias. Estamos hablando exclusivamente del sistema eléctrico. Es importante que los pacientes entiendan que el corazón tiene varios sistemas. Hay un sistema de bomba, que es el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Hay un sistema eléctrico. Hay un sistema de tráfico que dirige que esa sangre vayan a todos lados. Así que son diferentes sistemas que se pueden enfermar. El truco está que a veces una enfermedad en un sistema afecta a otro. Por ejemplo, estaban hablando de los infartos. Un infarto quiere decir que hay un problema en el sistema circulatorio. En el sistema por donde trafica la sangre. Puede causar un infarto. Ese infarto puede afectar la válvula mitral o la válvula tricuspidia. Entonces ahora tenemos dos sistemas que están afectados. Así que es importante entender que son diferentes sistemas. Muy pocas veces se afecta solamente uno. Frecuentemente es más de uno. Pero que tenemos afortunadamente la dicha de que podemos tratar estos pacientes. Tenemos los medios de hacerlo. Si yo fuera a darle un consejo a nuestros amigos es que la gente espera demasiado tiempo para ir a buscar cuido. Hoy día hasta las aseguradoras están pagando por exámenes de mantenimiento. Señores, vayan a sus doctores. Que es una cosa más triste que encontrar un diabético descontrolado con enfermedad coronaria, con enfermedad arterial. Y nunca sabía que era diabético. Y a lo mejor es diabético hace 20 años. Lo que queremos es que la gente visite a sus doctores. Y no es venir a visitar a su médico primario. Acaba de decir algo importante y quiero aprovechar como para redondear. Una enfermedad cardiovascular puede provocar otras enfermedades crónicas. Absolutamente. Y otras enfermedades crónicas pueden provocar enfermedad cardiovascular. Eso está más bien dicho. Porque yo creo que el problema más serio que tenemos en Puerto Rico es la diabetes. Sí. Y te voy a dar métricas. Yo sé que a ti te gustan las métricas. Cuando yo regresé a Puerto Rico en el año 1991, la incidencia de diabetes en mi práctica era 50%. ¿Sabes cuánto es ahora? 75%. O sea, estamos mal. Ha aumentado demasiado. Estamos muy mal. Debimos haber disminuido, por lo menos quedarnos igual. O estabilizarnos. Sí. Entonces, trágicamente, con mucha gente, algunos de ellos pueden ser hasta diabéticos juveniles. Que llevan toda su vida diabéticos. Y otros que se convierten en el tipo 2, en parte por la genética. Porque si nosotros nos miramos desde un satélite, pues nosotros somos un puntito. Sí. Y ese puntito tiene 4 millones de personas. Y nos estamos cazando unos con otros. Sí, nos reproducimos entre nosotros mismos. Segundo, pues la gente no va a tratarse. Entonces, tercero, tenemos una dieta terrible que favorece mucho el agravamiento de la diabetes y los trastornos de lípidos que pueden tener los pacientes. Ya. Así es que es un llamado mío a la gente. No espere. Que se siente mal. Vaya a su médico. Tienen los medios. Y también ser conscientes de que el factor genético no lo determina todo. Que aún a pesar de él, hay cosas que cada persona puede hacer para contrarrestarlo y para evitar entonces llegar a la enfermedad crónica. Absolutamente. Yo bromeo con los pacientes. Me dicen, doctor, ¿por qué me está dando esta enfermedad? Le bromeo. Le digo, porque tú no sabías escoger a tu papá y a tu mamá. Entonces, ellos me miran así. ¿Cómo? Pero uso eso para explicarle, si tú no te cuidas, esos factores genéticos se van a expresar. Sí. Y de la misma forma tú los puedes suprimir. Pero tienes que ocupar. Si me cuido, correcto. Exactamente. Entonces, pues eso no tiene que degenerar. Y eso es un punto bien importante, bien importante. Nosotros vemos, desafortunadamente, a veces vienen pacientes que tienen 40 años, con dolor de pecho. Cuéntame la historia de tu familia. Mire, mi abuelo se murió a los 40, mi tío a los 40, mi papá a los 41. Y tú, y tú te quedas muy, dice, estamos en contra del reloj. Tengo que esperarte para evitarte la muerte. Pues te vas a morir. Es un problema bien, bien serio. Y tenemos que, creo que tenemos que dar unos cuantos pasitos para atrás en la cuestión de la información. Yo tengo una idea que he tratado de promulgar, de que se normalicen los diferentes programas de prevención. Y yo dirigiría todo mi esfuerzo a los niños. Yo empezaría con los niños en pre-kinder. Qué interesante. Entonces, para esos niños, como nosotros podemos controlar a través de los programas de nutrición, lo que les vamos a dar, vamos a darle comida saludable. Vamos a enseñarles a tener en el verano, en vez de estar rondando por ahí. O con los dispositivos electrónicos también. Vamos a llevarlos a campamentos donde se les enseñe nutrición, ejercicio. Entonces, yo pienso que podemos ir escalando poquito a poco. Un poco. Con ese grupo empezando bien tempranito. Un poco back to basics. Back to basics. En muchos aspectos. Eso es básicamente lo que yo quería decir. Disculpe que le interrumpa. Es interesante porque hace décadas en la casa los niños no hablaban, asumían lo que el adulto les indicaba. Pero ahora no. Los pequeños se expresan muy bien y declaran esto sí, esto no, y no lo quiero así, y lo quiero asado. Y entonces muchas veces son los que educan al adulto que está a cargo de ella. De nuevo, lo acabas de decir. ¿Cómo es? Yo me quedo... Tú sabes que yo tengo varios programas para joven, ¿verdad? Sí. Hay mucho joven que esté considerando estudiar medicina, que entonces puede hacer como sombras. Y ellos hacen un programa de verano, donde ellos funcionan como médicos. Y estos muchachitos son diez veces más inteligentes que yo. Y tienen diez veces más información. Y entonces tenemos que utilizar esa arma tan poderosa para que ellos se protejan ellos mismos. Porque yo creo que eso es extremadamente útil y debemos utilizarlo. Muy bien. Doctor, hablando de Back to Basics, de volver a lo básico, aquí Michelle Martínez le pregunta ¿Qué puede hacer para prevenir ataques cardíacos? Bueno, volvemos a lo mismo que quiere decir el ataque cardíaco. Un ataque cardíaco puede representar diferentes cosas para diferentes personas. Vamos a empezar con lo que podría ser un síncope. Que la gente le llama un ataque. Sí. Bueno, un síncope puede venir de un paciente que tiene un problema de una arritmia cardíaca. Hay formas tan fáciles de diagnosticar esto que da pena que todavía algunas personas tengan eso y no sean diagnosticados. Bueno, ¿cómo se previene esa? Porque usted tiene una arritmia, tiene esas palpitaciones, se siente mareado. Vaya con su médico y se le pone un hortel y en 24 horas tenemos el diagnóstico y el tratamiento. Así de fácil. Muy rápido y fácil. En una época las arritmias cardíacas eran un problema. Pero ahora con los adelantos en la electrofisiología no hay arritmia cardíaca que no se pueda tratar. Ya el tratamiento médico de eso pasó a la historia. Porque existen en Puerto Rico unos electrofisiólogos que son unos fenómenos. Muy bien. Los tipos que son buenísimos. El señor tiene el problema, no lo ignore. ¿Qué pasa? Un día va por ahí por la calle, le da el 5 veces, le dio en la cabeza y se murió. O peor todavía quedó inútil, no puede hacer nada. Bueno. Otro problema de un ataque cardíaco. Lo más frecuente sería un infarto al corazón. El infarto viene a consecuencia de que hay unas obstrucciones en las arterias del corazón. Sí. Tú puedes tener un infarto y tolerarlo súper bien. Le dio el infarto, lo toleraste bien. Pero ese infarto puede venir acompañado de otro sistema. ¿Cuál es el otro sistema? El sistema eléctrico. El sistema eléctrico cuando hay un infarto puede desarrollar algunas arritmias. Y puede el paciente caer al piso con sudoración. Ahí tienen la combinación. Ahora vamos a añadir otro buen. Ahora tenemos que se está afectando una de las válvulas del corazón. El paciente se va en fallo. ¿Por qué? Porque la válvula mitral, en vez de funcionar bien, está insuficiente. Y se está acumulando agua en los pulmones. Así que fíjense que hay que definir muy bien lo que es el ataque cardíaco. Para los puertorriqueños quieren decir muchas cosas. Muchas cosas. Quizás Michel también se puede estar refiriendo a un repaso sobre estilos de vida. Alimentación es básicamente, más que comer, nutrirse, alimentarse. Actividad física. Pero obviamente la visita al médico para... Bueno, yo cuando ver un paciente... Primero, después de la cirugía le digo... Ahora yo quiero que comas de todo. Y todo el mundo se mira así. Yo necesito que tú comas carne. Para que comas proteína y puedas sanar las heridas que tuviste. Este no es un buen momento para estar pasando hambre. O no comer, no tener calorías. Pero después lo más importante, particularmente en Puerto Rico, es el control del azúcar. Sí. Nosotros en un momento pensábamos que todo era la grasa, la grasa, la grasa. Pues no es la grasa. El azúcar. Es que es la glucosa. Y el paciente diabético yo le digo, mira, este es un buen momento para tú pensar que tú estabas muerto y naciste ahora. Y que ese paladar hay que reiniciarlo. Y tienes... Protégete tú mismo. Muy bien. Sigue hábitos alimenticios. Tú de sobra sabes lo que tú tienes que comer. Porque tú no lo sigues porque no te das las ganas. Pero tú sabes, en un país que tiene una fauna tan rica, tantos pescados, tantas cosas sabrosas y tantos vegetales y tantas cosas que están disponibles, úsenlo por Dios. Claro. Yo siempre le hago una trampita a los pacientes y les digo, ¿alguno me puede decir cuál es el tamaño del freezer de la pescadería Gómez en Cabo Rojo? Ajá. Y ellos dicen, 100 pies por 200, 200, 20 pies por 10. ¿Y cuáles? No existen los freezers. Ajá. Porque se vende todo el mismo día. ¿Entiendes? Aprovechen eso. Eso no lo tiene todo el mundo, te fijas. O sea, que es básicamente pedirle a la gente que use el sentido común. Así es. Y que ese evento de una operación, una intervención, donde tu vida está en riesgo, te sirva para recapacitar, pensar y ver qué tú vas a hacer en el futuro. Y si tú fumabas, deja de fumar. Pero claro, claro. Son muchas cosas que ellos mismos pueden hacer. Básicamente sentido común. Y por supuesto, siempre consultar al médico. Gracias, Michelle, por formular la pregunta, Michelle Martínez, y exhorta a otras personas a que también sigan haciendo sus preguntas por el momento. Gracias, doctor Raúl García Rinaldi. Un placer conversar con usted. Ha sido un placer con usted. Ya saben que está como director del Departamento de Cirugía Cardiovascular del Mayagüez Medical Center. Correcto. Pero siempre disponible para educarnos. Y sobre todo, gracias por guiar a los jóvenes que aspiran a ser médicos. Claro que sí. Hacemos una pausa, pero en breve continuamos aquí la conversación sobre salud cardiovascular desde esta transmisión de la revista Medicina y Salud Pública. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para beneficio de las personas que conectan ahora, esta transmisión de la revista Medicina y Salud Pública se hace desde el XXVI Congreso de Cardiología, organizado por la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Y aquí me acompaña precisamente el pasado presidente. Hace unos cuantos añitos. Hace unos cuantos años. Pero pasado presidente. Está bien, en efecto, pasado presidente el doctor Luis Molinari y también, pero es miembro del comité organizador de este congreso. Correcto, presidente del comité organizador. Qué bien, pues encantada de verle. Igualmente, Brenda, un placer estar contigo y con todo el público que nos ve hoy en las redes. Siempre que leo su nombre o veo una foto, pienso en usted, siento mucha gratitud. Por la atención que le dio a mi abuelito. Ese es uno de mis mejores pacientes favoritos. El gran Firpo, que recuerdo con mucho cariño, que no solamente era uno de mis pacientes favoritos. Es que él también era el mejor amigo de mi papá. Claro. Debe estar jugando dominó y haciendo mis cosas. Deben estar pasándola muy bien, muy bien. Exactamente. Bueno, pero aquí también ya habíamos conversado antes del doctor García Rinaldi y también con el doctor Héctor Martínez. Y yo quiero iniciar esta conversación contigo, Luis, destacando que Puerto Rico se mantiene muy al corriente en términos de cómo manejar las enfermedades cardiovasculares, o más bien cómo prevenir y ayudar a mantener la salud cardiovascular. Básicamente, el propósito de este congreso es exactamente ese mismo. Si nos reunimos, si compartimos como la familia cardiovascular, pero es no solamente tratar la condición, qué tecnología y qué medicamentos nuevos tenemos para tratar al paciente. Hablamos mucho de prevención. Ahora mismo estaba yo saliendo de una conferencia donde se estaba hablando de la fibrilación atrial en el atleta. Ajá. Cómo diagnosticarla y qué vamos a hacer con ese paciente. Ok. Y lo mismo hacemos con los demás pacientes, la diabetes, el colesterol, las últimas guías. Cómo nosotros podemos prevenir la condición cardiovascular que sigue siendo la principal causa del muerte. La fibrilación atrial entiendo que se ha identificado como una de las principales enfermedades cardiovasculares. Correcto. Más común de lo que la gente piensa. Ok. Y en personas jóvenes. No importa. No importa la edad. Acaba de decir atleta. Entonces, estamos hablando de... Aquí hemos estado recordándole a la gente lo importante de la actividad física. Y si decimos que se presenta en el atleta, uno dice, caramba, es donde menos lo esperaría. Lo que pasa es que cuando miramos las guías de cuáles son los factores de riesgo que tú le das puntuación a ese paciente para determinar si lo vas a anticoagular o no. Por ejemplo, uno de los puntos que le das es si el paciente tiene más de 65 años. Pues tú pensarás que es una enfermedad de personas mayores de edad. Pero cuando tú miras que otra puntuación es para pacientes hipertensos y le das otro punto a un paciente diabético, en Puerto Rico todos sabemos que los diabéticos y los hipertensos están ocurriendo a edades muy tempranas. Sí. Yo tengo pacientes hipertensos de 20 y pico de años. Y hay pacientes diabéticos de 20 y pico de años. Tenemos que hablar de los estilos de vida, de la herencia. La herencia en Puerto Rico es una cosa terrible. Y lo primero que tú le preguntas a un diabético con hipertensos es si tu papá y tu mamá padecen hipertensos de diabetes. Y la mayoría te dice que sí. Pero si encima el paciente está sobrepeso, no hace ejercicio, fuman, pues ahí entonces tenemos generaciones jóvenes de personas jóvenes que tienen condiciones cardiovasculares. Muy bien. Y también, o no sé si se habla tanto, o sea, estábamos en esta conferencia sobre fibrilación atrial. Y hay fibrilación auricular. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pues fíjese, pensaba que eran cosas diferentes. Auricular, lo que pasa es que a los atrios le llaman aurículas también. Ajá. Así que por eso es o atrial o auricular, pero es la misma condición. Pues es importante entonces compartirlo. Porque quizás una persona que escucha, tengo la auricular o tengo la atrial y piensa que son cosas diferentes. Eso es lo mismo. La única que es diferente es fibrilación atrial y fibrilación ventricular. Que ya la fibrilación ventricular está sucediendo a muerte súbita. Porque eso es colapso automático del paciente. Mientras que la fibrilación atrial la puede tener un paciente sin tener ningún síntoma. Pero dependiendo de esa puntuación que estamos hablando, tú decides si lo anticoagulas o no para evitar un derrame cerebral, que es una de las principales complicaciones de esa condición. Entonces, ¿si puede estar presente sin manifestar síntomas? Ningún síntoma. Hay pacientes que no tienen ningún síntoma. Hay pacientes que sí sienten las palpitaciones o la taquicardia. Y algunos de ellos llegan a la oficina, mi doctor, es que yo siento unas palpitaciones. Siento como si un caballo me estuviera corriendo dentro del pecho. Y cuando lo examinamos, sí tienen la arritmia. Pero a mí me llegan pacientes que tienen fibrilación auricular o atrial y no sienten absolutamente nada. Cuando le tomamos el pulso, que lo sospechamos y le hacemos el electrocalibrama, ahí vemos que el paciente tiene la arritmia de la que estamos hablando. Y ahora pienso yo, ¿cuánta gente estaría descartando esta condición pensando qué es un soplo, qué es un prolapso? Porque en ocasiones, si estamos hablando de palpitaciones intensas, pues tal vez pueden decir, eso debe ser un soplo, debe ser un prolapso. Lo que pasa es que... Cuando no se debe diagnosticar uno mismo, pero... Es que el soplo, cuando el paciente tiene problemas valvulares, que son los que provocan los soplos, puede tener la arritmia, incluyendo fibrilación atrial. Si el paciente tiene prolapso dolomitral, se asocia arritmia, que pueden ser prematuros, que son latidos extra. Puede ser taquicardia supraventricular, que es una taquicardia que no es la fibrilación atrial, aunque es una supraventricular, pero es diferente porque la patología es diferente. Pero esos pacientes no tienen las posibles complicaciones que va a tener este paciente que tiene la fibrilación atrial. A veces, en el peor de los casos, yo he recibido pacientes en el hospital, cuya primera manifestación de la arritmia de la fibrilación atrial fue un derrame cerebral. ¿Cómo? ¿Un derrame? Es un derrame, llega con un derrame, entonces cuando miramos el electro en el hospital, tiene la fibrilación atrial, con factores de riesgo que debió haber estado anticoagulado. Pero, o no se diagnosticó la condición, o el paciente no lo sabía, nunca fue a buscar atención médica, y llega con un derrame cerebral que se pudo haber evitado si se hubiera identificado la arritmia y se hubiera anticoagulado el paciente. Bien delicado, porque entonces si una manifestación de síntomas puede llegar a ser desde un derrame cerebral, como hay personas que no estén manifestando síntomas, realmente es como que bien difícil, o puede ser bien difícil llegar al diagnóstico. Lo que pasa es que el paciente que no tiene factores de riesgo, aunque tenga la arritmia, no lo anticoagulas, y eso sería un chat-basket de cero. Tienes la arritmia que puede estar asociado a consumo excesivo de cafeína, puede estar asociado al estrés o la tensión, al estrés del diario vivir. Falta de descanso. Falta de descanso, pacientes que se van a dar su traguito y se toman alcohol exageradamente, y al otro día llegan o esa misma noche llegan con fibrilación atrial al hospital, pues si no hay otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad valvular, fallo cardíaco-congestivo, que son los números que nosotros le damos a eso que llamamos el chat-basket para determinar a quién yo anticoagulo, a quién no. Pues esos pacientes lo más seguro no van a tener ningún problema, pero el paciente que tiene ya fallo cardíaco, diabetes, hipertensión, ya deberían tener su evaluación por su médico, ya deberían tener sus citas de seguimiento, que sería raro que no se identifique ese tipo de arritmia. Podría pasar, pero sería raro que si usted va a su médico, usted se evalúa y usted se chequea sus condiciones médicas, podemos identificar en una visita con su médico que usted tiene la arritmia y empezar a manejarla antes de que ocurra el derramo. ¿Y entonces el tratamiento debe ser constante de por vida o puede la persona también si pone de su parte para controlar estas otras condiciones crónicas que son los factores de riesgo aquí, pues no contribuir a estabilizarse? Bueno, son dos pedientes diferentes. Hay veces que tú puedes controlar la arritmia o tratar de eliminarla, para quitar la fibrilación atrial, que eso se le refiere al subespecialista en cardiología, que es el electrofisiólogo, que le hace un cateterismo al paciente, determina si él puede eliminar la condición, que es lo que se llama una ablación, y le puede eliminar la arritmia a algunos pacientes. Hay otros que porque tienen una condición ya estructural del corazón, vamos a saber que esa fibrilación atrial va a ser crónica, el paciente no va a tener ninguna complicación por la arritmia, porque la arritmia no le va a dar ningún problema, pero el problema, quiero decir, no le da ningún problema de que tú tienes la arritmia y no te vas a complicar de la arritmia. O sea, eso no debe llevar a un infarto. Exacto, no te vas a morir de un infarto, pero la arritmia, el problema de la arritmia es que te provoca coágulos dentro del corazón, y al tú tener la probabilidad de tener un coágulo dentro del corazón, ese coágulo que se forma ahí dentro del corazón, se desprende y puede ir a cualquier parte del cuerpo, pero el más temido es cuando sube al cerebro, que es el que provoca el derrame. Así que tú puedes tener la arritmia crónicamente toda tu vida, pero yo te voy a dar un medicamento toda tu vida, que es un anticoagulante, para evitar que tú formes esos coágulos, esos trombos, y evitarte el derrame, que es lo que te va a complicar eventualmente, o que te puede provocar la muerte, cuando es un derrame grande o masivo, sin mencionar los efectos neurológicos que tiene que sobrevivir un derrame cerebral. Exacto, esa parte es bien importante. Que sea bien importante, porque tú puedes sobrevivir un derrame, pero neurológicamente el paciente pues no queda bien. Claro. Y obviamente pues lo que a nosotros los médicos nos preocupa es primero identificarlo, y segundo, después que sepamos que el paciente tiene la arritmia, saber a quién vamos a anticoagular para evitar eso. Así es. Me vienen a la mente dos cosas, dos pensamientos. Uno, que debemos poner en una balanza. Los riesgos versus un posible tratamiento que realmente es algo muy sencillo. Y el otro pensamiento es que mi papá siempre se pasa diciendo que no hay nada más peligroso que estar vivo. Porque bueno, todos en algún momento pues vamos a... No salimos de aquí vivos, ¿verdad? Pero lo importante es, no tanto el hecho de que en algún momento nos llegue el llamado y tenemos que partir, es cómo vamos a vivir, mantener una calidad de vida. Y entonces realmente si uno puede evitar tener una pobre calidad de vida con un tratamiento tan sencillo como un anticoagulante, pues caramba, es una decisión sencilla. Correcto. Pero tú mencionaste algo que es bien interesante y es riesgo versus beneficios. Todas esas medicinas que nosotros damos. Es más, cualquier medicina que da un médico puede tener efectos secundarios. Que el médico tiene que estar pendiente para determinar si le deja la medicina porque no le ha dado ningún efecto secundario o si la tengo que cambiar. El anticoagulante, la palabra que dice es un anticoagulante. Y el riesgo más temido de los anticoagulantes, porque hay que decir la verdad, es el sangrado. Lo que pasa es que antes de llegar los anticoagulantes nuevos, lo que usábamos era warfarina, la cumadina. Y entonces al comparar lo que usábamos, que también tiene riesgo de sangrado porque es un anticoagulante. Así que hay que estar pendiente. Cuando empezamos, warfarina que se le da a pacientes con filtración atrial con válvulas, que nos vamos a dar los anticoagulantes nuevos. Esa es determinación del médico también que es importante. Pues hay que explicar al paciente, tienes que tener cuidado, no te puedes cortar. Si te cortas tienes que ir al hospital. Si tienes algún problema de sangrado tienes que detener la medicina e ir al hospital. Porque esas son las complicaciones del anticoagulante. Pero entonces el paciente va a decir, ah, pero doctor, usted me va a dar algo que me va a dar sangrado. Lo que pasa es que aunque eso es una realidad y es bueno discutirlo aquí con el paciente. Sí. El riesgo de sangrado, aunque siempre está presente, es menor que la complicación que usted puede tener de un derrame cerebral. Riesgo versus beneficio. Yo te voy a dar una medicina que tiene este riesgo, vamos a estar pendientes. Pero si no te la doy, porque tú tienes miedo de que vas a sangrar, la probabilidad de que te dé un derrame es mucho más alta que el riesgo de sangrado. Y con los anticoagulantes nuevos que salieron ahora, el sangrado y las complicaciones sangradas son menos comunes que con lo que usábamos antes, que era la warfarina. Así que son medicamentos más seguros que la warfarina, que fue la que utilizamos por años de años. Y el factor este género, ¿cuán determinante es aquí? ¿Verdad? Para decir, bueno, ¿qué tipo de anticoagulante se va a utilizar? El tipo de anticoagulante no por el género, pero ya que me menciona el género, es interesante saber que las mujeres tienden a tener menos incidencia, pero más complicaciones por la arritmia. El varón usualmente tiene más complicaciones de las condiciones cardiovasculares, pero en los números nuevos, lo que cambió fue que el chat vascular, la numeración que yo le doy al paciente basado en esos factores de riesgo, para determinar si lo anticoagulo o no, para el hombre es dos puntos. O sea, si tú eres diabético hipertenso, ya tienes dos puntos. Ahí yo tengo que anticoagular. La mujer de entrada, por ser mujer, ya tiene un punto. ¿Nada más por eso? Por ser mujer, nada más. Así que las guías cambiaron y ahora la mujer, para empezar a anticoagular, yo tengo que esperar a que tenga tres puntos dentro de esa numeración, que es el chat vascular. Ok, ok. Ok, eso es interesante. De manera que el género no necesariamente es importante para determinar qué tipo de anticoagulante. No, eso es decisión del médico, qué anticoagulante va a utilizar, porque todos los anticoagulantes noveles que salieron son muy efectivos, con menos riesgo de sangrado, pero es decisión del médico. Ok, eso es importante. Bueno y obviamente cada persona es un mundo y entonces tiene que permitirse tener una buena conversación con su médico y una evaluación completa. Doctor, este congreso, retomando ya el programa del congreso, ¿se extiende hasta el domingo? Hasta el domingo al mediodía. Muy bien, muy bien. De manera que entonces durante el día de mañana continuarán con las charlas. Correcto. Todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde le hacemos el homenaje al doctor Arturo Medina, profesor, maestro, amigo de la Escuela de Medicina de Resituencias Médicas. Y el domingo pues ya estamos otra vez nuevamente a las 8 de la mañana hasta el mediodía, escuchando conferencias que le empezamos ayer jueves. Hubo un precongreso de evaluación vascular. Sí. Así que realmente si estamos jueves, viene sábado y domingo, escuchando conferencias. Es tedioso, pero es una experiencia muy buena. Tú compartes con tus compañeros, pero a la misma vez te estás educando para darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Así es, de manera que pues todos nos beneficiamos de actividades como esta. Luis Molinari, muchas gracias, de verdad. Un placer siempre, de verdad, con mucho cariño. Te saludos a tu papá, con mucho cariño también. Claro que sí, será bien recibido y eso será el reciprocado definitivamente. Pues nosotros nos despedimos aquí por el momento desde el XXVI Congreso de Cardiología de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología de Puerto Rico. Sabemos que estamos en las mejores manos si necesitamos estos cuidados. Les exhorto a que sigan disfrutando de todo el contenido que prepara y trabaja para ustedes la revista Medicina y Salud Pública. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!